¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches a todos chicos! Estamos otra vez en APP Informática, seguimos con el concurso. Ahora tenemos con nosotros a Leo, que tiene 8 añitos y va a jugar a Fall Guys. Me acaba de decir que es la primera vez que juega, así que vamos a ver qué tal se le da y qué tal lo pasamos. También os digo, he adelantado un poquito la transmisión porque hace un viento que contra antes cerremos el chiringuiti y nos vayamos a casa mejor. Y la cámara está tan bajo, pues porque va a jugar a un niño de 8 años y ya la hemos preparado todo, no queremos moverla. Así que nada, os dejo con la publicidad y mientras se sienta Leo y empezamos a darle caña. Venga chicos, hasta ahora. Y no dejaremos que te aburras con nuestra extensa selección de merchandising y juegos de mesa. Nuestros atractivos precios te sorprenderán, pero nuestro servicio te enamorará. Ven a visitarnos en Calpe, calle Los Almendros número 8, y estaremos encantados de atenderte. Somos APP Informática, los amigos de tu ordenador en Calpe. APP Informática, los amigos de tu ordenador en Calpe. Reparamos tu ordenador y no solo eso, te lo podemos mejorar, incluso si quieres lo haremos volar. Tenemos todo lo que un buen gamer necesita. Teclados, cascos, consolas, los últimos videojuegos nuevos y semi nuevos. Toda la tecnología que necesitas para el día a día. Móviles, tablets, impresoras consumibles y toda una amplia gama de productos y accesorios para que tu ordenador sea tu mejor aliado. Y no dejaremos que te aburras con nuestra extensa selección de merchandising y juegos de mesa. Nuestros atractivos precios te sorprenderán, pero nuestro servicio te enamorará. Ven a visitarnos en Calpe, calle Los Almendros número 8, y estaremos encantados de atenderte. Somos APP Informática, los amigos de tu ordenador en Calpe. J. Park Calpe, tu parque de juegos para todas las edades. Está en Avenida del Norte, número 35 de Calpe. Parque Infantil de bolas, personajes animados para tus fiestas y mucho más. J. Park Calpe, Avenida del Norte, número 35. Calpe, tu parque de juegos. J. Park Calpe, tu parque de juegos. J. Park Calpe, tu parque de juegos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí estáis r hypiát đ Reason tángelos! ール de las hpro ¡Gracias! 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 ¡Esto es difícil de lo que pasaba! ¡Ya! ya es que intento ganar es que no se puede Tengo que llegar a la meta antes de que lleguen No sé Cuando se tira, cuando se tira puedes empujar Pues, ven y mira Voy a hacer otra ahora Hola 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 ¡Gracias! 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 Esta no voy a clasificar porque es... A ver... La otra persona son buenas... Así que... ¡Gracias! Estén les cid accessed governmentmarks... ¡Gracias! P英ós hicimos clases litt这位... ¡Képy manque movie, G и X2! . us Vale, esto no le pasó de suerte ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ajú! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Tiene el freno? Sí ¿Hay? Hola Vale Gracias a la mano Hola Hola papá Hola 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 ¡Vamos! 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 cero mal, cero mal no te lo pases vale, no se lo que es esta si esta si que ha sido eh esta si que ha sido eh esta si que ha sido eh yo avanzaría ya llegaría a la batalla oh 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 bien, a ver si gano esta oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira la aides! ¡Lo menos! ¡œla! ¡Que apete! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ¡Suscríbete al canal! ¡Venga ya! ¡Vengave! ¡Vvenido! ¡Vvenido! ¡Venido! ¡Vvenido! 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 Tienes que saltar Cuando estás en el... ¡No, no, no, no! Que malo es eso, que te da el gato y después te empuja Y después hay que esperar Que te lo respetan todos Que malo Venga ya Tienes que saltar No, 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 no. Tienes que saltar No te puedo ¡Puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero hacer ejercicio, pero... 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 No quiero hacer ejercicio... No quiero hacer ejercicio... No quiero hacer ejercicio... No quiero hacer ejercicio, pero... No quiero hacer ejercicio... 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 ¡No quiero hacer ejercicio, pero... No quiero hacer ejercicio... ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡No sé! ¡Deportes apartes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Diferente! ¡Diferente! ¡Ale! ¡Ale si ganó esta! ¡Ale! 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 ¡No! ¡Ale! ¡Suscríbete! ¡Fu! ¡ OC selling! ¡Ah! ¡Oh! no 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 salí, ya no se me acaba de desajar no no uy uy a la puta a la puta a la puta y una puta duro uy de la puta ¡oh! ¡oh! ¡hé! ¡eh! ¡hé! ¡hé! ¡héjalo no me deja la guarda! ¡oh! ¡no! ¡no! ¡héjalo! ¡soy quiero que las fiestas ! ¡héjalo! ¡héjalo! ¡el último! ¡el último! hola, luisaschami, saludos, soy de bolsillo por la cámara, dile que está bien, nos están viendo. ¡Hola! un saludo. ¡Ah! ¡Puedo hacer lo siguiente! ¡Puedo hacer lo siguiente! ¡Puedo hacer lo siguiente! ¡Puedo hacer lo siguiente! manufactó efe ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! A ver si le gano esto ¡Gracias! 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 ¡Lleva, lleva, lleva! Ahora tengo que esperar a que llegue esto ¡Gracias! én bigger, qu olha ¡Cesca! ¡Gracias! 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 ¡Haball! ¡No se hace el otro! ¡Me llegó al trabajo! ¡Llego! ¡No se hace el otro! ¡No se hace el otro! ¡Y a mí también! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!